Un desplazamiento de hace 17 años acabó con la tranquilidad de un pueblo en los Montes de María. El miedo nos quitó todo. Dejamos nuestras tierras para salvar las vidas. Años más tarde regresamos motivados por un sueño. Rescatar lo que era de nosotros y reconstruir nuestras vidas. Retornar al campo. Hoy soy un constructor de paz que junto con mi comunidad tenemos un nuevo proyecto de vida. Gracias.